¡Combate! Muy buenos días Ecuador, son las 12 en punto de la noche, después de una noche dura e intensa de combate, estamos aquí en el Mercado de la Caraguay. ¿Y qué hacemos aquí en el Mercado de la Caraguay? Ustedes se preguntarán. Es el mismo que me pregunto, George, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues mañana todos los chicos de combate tenemos un reto. El reto consiste en hacer un encebollado, prepararlo y regalarse a todas las personas que quieran comer encebollado hecho por los chicos naranjas y azules de combate. Entonces, Brian, yo creo que no perdamos más tiempo. Aquí tenemos la lista que nos dio la producción, una lista con todos los ingredientes que necesitamos para hacer este encebollado. Mira, Nercito, mira quién tenemos aquí. Tenemos aquí al gran Oswaldo Vargas. Oswaldo, a ver, dime, ¿qué hace por acá? Nercito, manzana, ¿me encebollado? Vamos a hacer bastante encebollado. Vamos en la mierda. Vamos. Nercito, trepa, trepa. Nercito, corre. Chaito, chau, chau. Vaya, meta la mano. Una sola. Vaya. Un. Y la mano. Yo creo que hemos comprado ya lo necesario. Tenemos nuestro transporte en el sitio Corte Choco. Así que en estos momentos vamos a seguir comprando los ingredientes que nos faltan. Y aparte eso a perdón, unos buenos marijos para comer. Vaya, yo, méta la quinta, méta la quinta. Espérate, no. Antes de meter quinta, vamos a meter el quinto combate. Uno, dos, tres. ¡Combate! 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 Buenos días, chicos de Combate. Estamos aquí en Octavio y 10 de agosto, más reconocido como el barrio Garay. Estamos aquí con todos los muchachos porque vamos a preparar una comida típica de los guayacos, que es el encebollado. Lo que vamos a hacer con los muchachos, nos vamos a dividir porque todos tenemos que trabajar. Entonces, muchachos, aquí está la yuca, los ingredientes, la cebolla, las mujeres se van a encargar de lo que es que picar y la yuca, los hombres y el pescado a menuzar. Entonces, vamos a hacer el rico y el licencio en cebollado para repartir a toda esta linda gente del barrio Garay. ¡Combate, gente del barrio Garay! ¡No, no, no! ¡No han desayunado! ¡Como están a gente del barrio Garay! ¡Combate! 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 ¡Y el panza, muchachos! ¡Manos a la obra! ¡Vamos! ¡Combate! 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 ¡Dándole! 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 ¡Ti anda! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Tiro! Si lo tiro me quemo! ¡¡¡¡¡¡¡¡ aproximadamente! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ChOOOOTE!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡YT draft!! ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡yносos!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡YT Eig! ¡¡¡¡ Vanguard! El Venador Punto Urbano Bate que bate, todo el mundo es Cebollado Bate que bate, todo el mundo es Cebollado Bate, bate, todo el mundo es Cebollado Como siempre necesito, dando alegría, dando alegría que lo más importante aquí, dando alegría en cualquier zona, en cualquier barrio, en cualquier canton, siempre los chicos de combate alegrando el día de cada persona. ¡Supra! ¡Supra! ¡Todo combate! ¡Bacán! ¡Me ponen a palpitar el corazón cuando hacen eso que hacen último, que se jalan toditos a combatir. ¡Eso es bacán! ¡Combate es lo más bacán que hay! ¡Yo lo he comiendo desde que comenzó! ¡Qué es esto! ¡Qué es de tu vida! ¿Cómo pasás? Nada aquí, yo yo madrugué vine sin más para mañana que estuve todo listo. Recettar la yuca, el pescado ya todo salido, solamente para que estés descuente. Venga nomas, si estoy esperando. ¡Eso! Porque fuimos a comprar el pescado a las 12 de la noche y vinimos a las nueve acá. ¿Desde que hiciste una discusa? ¡No hay culpable! ¡No hay culpable! Así que ¡Atácate! la mano arriba, veniendo, así se hace un encebollado. Así se hace un encebollado. Padre del Tito, ya hemos terminado de hacer el delicioso encebollado que hemos hecho para el público con mucho amor y cariño los chicos de combate. Así que bueno, yo quiero escuchar, ¿Quién quiere encebollado? Es que no, grita, no le damos encebollado. ¿Quién quiere encebollado? Vamos chicos, vamos a la partida del encebollado. El cebollado. ¿Qué tal le parece el encebollado? Está buenísimo. Muy riquísimo está. Y bien hecho. Súper que pepa. Como metieron bueno los azules, está buenísimo. ¡Miren! Está buenísimo. Nada que quitar a nadie. Buenísimo. Este es el picante de combate. Bueno, por la fiesta juliana, los chicos de combate hemos salido a hacer encebollado para el pueblo, ñañita. Señora, y si díganos la plena, ¿qué tal? Nosotros colaborábamos con ustedes. Todos colaboraron y muchas manos hubieron con mucho cariño, por eso se terminó todo. ¡Qué rico! Miren, miren el encebollado. Chicos, y esto es... Combate. ¡Combate!